Implementan programas de simulacros en estancias infantiles y guarderías de Cozumel para evaluar el conocimiento del personal en caso de alguna emergencia. De esto nos habla el subdirector de protección civil, Lucio Alejandro Canul Andrade. Así es, mira, desde el lunes tenemos agendado un calendario de simulacros. Van a ser más de dos semanas donde vamos a estar trabajando. Este mes de junio decidimos programar estos simulacros con previo aviso en las estancias infantiles y en las guarderías que se encuentran acá en el municipio. Esto a fin de verificar cómo están funcionando sus brigadas. Estas estancias y guarderías han sido capacitadas previamente por personal de protección civil de bomberos. Entonces, una vez que ya ellos cuentan con la capacitación, ya que cuentan con los conocimientos, tenemos que evaluar si en verdad lo pueden aplicar en momentos de alguna contingencia. Dijo que este tipo de acciones permite evaluar la capacidad y el tiempo de respuesta del personal de las estancias y guarderías en caso de presentarse alguna contingencia por fuga de gas o incendio. Te digo, lo importante, lo que nos interesa aquí es verificar si el personal está capacitado, ¿no? Sobre todo para garantizar la seguridad de los menores. Sobre todo que, digo, es una preocupación de los padres de familia que dejan, por necesidad del trabajo, tienen que dejar a sus hijos en estos centros de cuidado infantil. Pues que ellos tengan la certeza, que tengan la seguridad que en el lugar en donde los dejan, pues cuentan con los conocimientos necesarios para actuar ante una emergencia, ¿no? La hipótesis del simulacro, pues realmente puede ser una fuga de gas, puede ser un incendio, puede ser distintas situaciones, ¿no? Lo importante y lo que nosotros estamos verificando y estamos evaluando es la respuesta que brinda el personal que labora ahí. En cuánto tiempo se hace la evacuación, si las salidas de emergencia funcionan correctamente, si los puntos de reunión están bien ubicados, si no representan algún riesgo, si se hace el cierre de las vialidades para evitar que algún vehículo obstruya, obstaculice el paso de los vehículos de emergencia. En fin, todo esto estamos checando. Por ahora, explicó que dentro de esta etapa de evaluaciones no se está movilizando ningún vehículo de emergencias, únicamente se acude a verificar si el personal tiene la capacidad para realizar acciones preventivas dentro de los tiempos establecidos. De igual forma, al término de estos simulacros, nosotros vamos a estar emitiendo los respectivos oficios a la red de estancias infantiles para que ellos también sepan si en estos lugares les falta más capacitación, si estos lugares están seguros, si son aptos, o bien emitir lo que corresponda, las observaciones respectivas para mejorar, ¿no? Todo esto, te digo, es con el fin de mejorar. No estamos haciendo movilización de vehículos de emergencia. Esto posteriormente, se pretende hacerlo posteriormente. Lo que queremos ahorita es verificar al personal que elabora si cuentan con los conocimientos necesarios. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. ¡Suscríbete al canal!